Te he puesto tantos conjuros Jessica Ponerte caspa, el pie de atleta Para hacer uno de tus pechos más grande que el otro Ay, creo que me tocó ese Todos los youtubers en algún momento de su carrera Han hablado acerca de algo que tienen en su cuenta Y para que vean que yo sí tengo sangre de youtuber También vengo a hablarles de un problema que tengo ¿De qué se trata? Bueno amigos, hay algo que aquí en Colombia se conoce como piedrilla Que le da básicamente a todos los hombres Bueno, es también la de la puerta Les supongo que a las mujeres también les da cuando les va a crecer ¿Qué es la piedrilla? La piedrilla es una pepita que se forma dentro de tu pezón Que duele mucho y básicamente te impide hacer todas las actividades que tú haces día y día Todos hemos tenido piedrilla No digas que no porque muy seguramente tú también las tenías Pero ese no es el problema No es ese principalmente el problema A mí me dio piedrilla Me dio una vez cuando tenía aproximadamente 12 años Y a mí me dio en las dos, o sea que tenía las piedritas en cada día Y pues era muy incómodo porque pues cuando te ibas a acostar a dormir no podías dormir Porque es la posición más cómoda del mundo para dormir Porque cada vez que apoyabas los... Dolía como la p*** madre Y me volvía a dar cuando cumplí los 15 años Creo que los 14 A los 14 años me volvía a dar Pero esta vez fue diferente Porque digo que diferente Porque me dio también en las dos Con cáncer de mama Amigos porque cuando ustedes no lo crean A los hombres también nos da cáncer de mama Entonces que siempre era mejor unir a consultar Pero que lo mío no era No presentaba ningún problema Que simplemente era que... Esperemos a que pase la moto Me dijo que eso no presentaba ningún problema para mí Que simplemente este lado Se desarrolló más que este Me dijo que... Pues eso no presentaba ningún problema para mi salud Pero que estéticamente no se veía bien Y creo que tenía razón a mí Porque la verdad eso sí presentaba como un problema psicológico Y de autoestima para mí ¿Por qué? Porque por ejemplo cuando yo iba a ir a nadar No sé, o me tenía que quitar la camisa para algo Yo siempre la pensaba por eso Porque decía Cada vez que tú tienes algo raro Siempre la gente va a estar ahí Y ya sabes que por más que estés hablando con ella Siempre su mirada va a bajar Y no digas que no porque tú también lo has hecho Entonces eso presentó un problema psicológico para mí Me daba pena quitarme la camisa Me daba pena meterme en la alberca sin camisa Por ese mismo problema Entonces me llevaron... El doctor me citó una ecografía Para ver qué era lo que tenía allá Y por qué se me veía más grande que la otra Entonces me llevaron... Me fui con mi mamá a la ecografía Allá la doctora me echó ese gel frío Y luego pasó la máquina esa Entonces me dijo que simplemente Este lado definitivamente se me había desarrollado más que lo Así que técnicamente hablando Me estaba creciendo un seno La doctora me dijo que eso se podía Fuera que simplemente era una cirugía sencilla Que se podía estir para extraer todo lo que había allá adentro Y dejarlo del mismo tamaño de la otra Otra alternativa era hacer ejercicio y nivelarla ¡Flojo! Entonces sí amigos como ven yo tengo también problemas Tengo problemas en mi cuerpo Pero pues francamente ya ahora que lo pienso mejor Pues me parece como una estupidez haber pensado que pues Me daba pena que quitarme la camisa por ese problema Pues cada quien tiene sus problemas Cada quien tiene sus rollos Y pues no era algo que me afectará de pronto ya mucho Ahora ya todavía la tengo grande Y esta la tengo pequeña Pero pues es normal Ya la veo normal Me siento normal Y pues no me da pena mostrar Pues obviamente si me preguntan Que por qué yo tengo... Porque está tan diferente Entonces me toca dar esta La explicación que les acabo de dar a ustedes Para que se queden callados Yo sé que ustedes la quieren ver, ¿cierto? Ustedes la quieren ver, digan que sí Entonces se las voy a mostrar Solo espero que YouTube no vaya a censurar esto Porque crea que es desnudo Porque básicamente si se parece la de una mujer Pero muy pequeña Si tienes las tetas chiquitas vas a saber De qué estoy hablando Amigos espero que estén psicológicamente preparados Para lo que van a ver Esperemos que YouTube no me lo vaya a censurar Bueno amigos entonces Perdonen porque no se me ve la cara Pero es que la cámara no da pavasta Porque pobreza, pobreza extrema Entonces les voy a explicar así Si ustedes pueden ver amigos Que así se ve como una teta Entonces esto Está más grande que esto Pero pues amigos acá la cámara se ve súper grande Pero en realidad la vida real no es tan grande Oiga de serio se ve como una teta Por Dios Es que me había visto de esta manera Oiga Bueno y miren que esta no Si ven la diferencia Esa es la diferencia que tengo En mis chichi y no chichi Entonces amigos ahora ya saben cuál es mi problema Y pues nada Simplemente quería que me conocieran un poquito más Creo que esto me voy a afectar psicológicamente Cuando vea estos videos Cuando esté más avanzado Cuando tenga mayor edad Y me esté dando cuenta De lo que les estaba contando a ustedes Eh la verdad Ya no me afecta en absoluto Soy capaz de vivir con eso Y no me afecta en absoluto Recuerden que estoy en mi Instagram Y en Twitter como ArrobaManuRamide17 Vayan allá y síganme Para que estén al tanto De todo lo que está subiendo Que subo historias No a diario Pero subo de vez en cuando Y Si comparto muchas cosas chidas Vayan allá Síganme Denle like a mis fotos Denle like a mis publicaciones Denle like a todo Recuerden suscribirse en la partecita de abajo En ese botoncito rojo Que dice suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Y activar la campanita de notificaciones Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les anuncie Cada vez que yo esté subiendo Un nuevo video Para que no se lo pierda No siendo más Les mando un gran beso Bye Ahora me conocen un poquito más